Música Me lo pediste tantas veces que comencé a tratar de olvidarte y tanto empeño empleé en ello que conseguí olvidar a no olvidarte y claro que aún lo recuerdo y claro que aún quedan huellas pero hay luna y hay estrellas y yo busqué las más bellas y no insistí, no te busqué y ni te envié más mis IVA y ni el teléfono tomé y sus llamadas ni escuché me lo decías muy claro de ti no quiero saber nada me daban las madrugadas yo me sentía muy raro y de pronto un día llegó tomé el teléfono cuando sonó y tú me pedías suplicante perdón y por mi parte ese perdón no llegó y no insistí, no te busqué ni te envié más mis IVA y ni el teléfono tomé sus llamadas ni escuché por fin no te haber superado todo el dolor que me habías provocado cuando no te di perdón ya no sentía nada la vida de ti me salvó me lo pediste tantas veces que ganaste el talento flopé la vida de ti me pagabó Shell y me la llame o me la me la a ああ mi a a a